El estado de guerrero salió contiando en su suerte en un mes desde el año y se dirigía al norte todo estaba preparado, el polvo iba bien clavado Lo pararon en la aduana y lo checan de inmigración le pidieron sus papeles y también su dirección y en un tono desconfiado por su nombre preguntó Mi nombre es Baldomero, soy mexicano señor hoy viajo hacia el extranjero, en Washington vivo yo allá tengo mis negocios, créamelo por favor Paso el estado de Texas, Nuevo México y Colorado y en el estado de Utah un sheriff le marcó el alto Baldomero no entendía y burló a la policía Ya lo dice un viejo dicho, el que anda mal mal acaba Baldomero en su mercedes, algo malo sospechaba Desconfiaba de un contacto que en Yakima lo esperaba Llegó al punto preciso donde iban a intercambiarse las maletas que traían para después alejarse Pero les llegó la idea y nadie pudo escaparse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!